Bueno, hoy es julio 27, julio 27, qué día tan más señalado. Entonces, este les va a gustar porque a mí me gusta demasiado. Cuando uno menos espera, todo lo que uno cosecha empieza a florecer. Entonces, hagan cosas buenas en la vida. No esperen hacer algo malo y quieran tener algo bueno. Si hacen cosas buenas en la vida, pues simplemente vamos a recoger cosas buenas. Entonces, para mí eso, créanmelo, créanmelo, que ha sido el ingrediente de muchas cosas que me han pasado. Yo también hice muchas cosas malas que también tuve que pagar. Es como una tarjeta de crédito, la usas ahorita y la pagas después. Entonces, hagan cosas buenas si quieren cosas buenas. Les mando un fuerte abrazo y puro para adelante.